El Vallejo y la Sonora, Veracruz 50 años recorriendo el mundo entero Alegrando corazones y guardando mil recuerdos Pepe Vallejo, la Sonora, Veracruz Pepe Vallejo, ahora tú no estás presente Y a tu Sonora se le escucha a un latente Porque antes de partir le pusiste sabrosura ¿Dónde estés? 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 Eso ahora te recuerdo como el jefe, como el viejo ¿Dónde estés? 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 ¿Dónde estés Siempre estás presente querido viejo, Pepe Vallejo Tu nombre ya hizo historia, que Dios te tenga en la gloria Siempre estás presente querido viejo, Pepe Vallejo Siempre pa'lante mira, como nos enseñaste Siempre estás presente querido viejo, Pepe Vallejo Escucha lo que te digo viejo, seguimos lo que no dejaste Siempre estás presente querido viejo, Pepe Vallejo Y muy ligando tu nombre viejo, siempre aquí llevaremos Siempre estás presente querido viejo, Pepe Vallejo Seguimos lo que nos dejaste, con mucha rabia y coraje Siempre estás presente querido viejo, Pepe Vallejo Siempre pa'lante mira, como nos enseñaste Siempre estás presente querido viejo, Pepe Vallejo La Sonora Veracruz sigue latente, y tú con nosotros presente Ya casi son 50 años de brindarles alegría a todos ustedes Pepe Vallejo, esto es para ti, que Dios te tenga en la gloria ¡Bravo! 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 A ver